Un domingo estando errando se encontraron dos mansemos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar la espada le traspase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que el rayo y el sol la vida te han de quitar lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de puero y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres pa' que siquiera me digan que Felipe Dios te perdone bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar a un hijo desobediente selecto en el que me das lo he apartado no 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 no